No, vinieron. ¿Qué? Vamos a jugar al Xbox. Voy a apagar esto. ¡Esperate! No le puedo hacer nada. A ver, esta sedas. ¡No le puedo hacer nada! Cerrar aquí. ¿Por qué irán? ¡Son tres controles! Oh, no, se va a apagar. Y ahí va a apagar ese blanco. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? A ver, hace un poquito de los huevos agarraditos. ¿Te acuerdas? Sí, pero... No, no, no. ¿Necesitamos apagarlas? Sí, no, necesitamos apagar. ¡Ay, no moviste! ¡Dámelo! Voy a tocar el huevo, vamos a mover. Mira, un centavo. ¿Un centavo? Sí, bueno. ¡Un centavo! ¡Ay, chicos, lo tumbé! ¡Perdón! ¡Los amo! ¡Métalo! ¡Métalo! ¡Dá, dá! ¡Ahí viene ese! ¡Va a venir él! ¡Va a venir él! ¡Vamos a jugar al Xbox! ¡Vamos a jugar con los controles blancos! ¡Muchos centavos! ¡Gracias! ¡Cinco! ¡Tenco un centavo de verdad! ¡Cinco, águila! ¡Cinco, águila! ¡No, no! ¡Águila! ¡Ay! ¿Cuál es águila la foto? ¡Tocón, díselo! ¡Mil, para ir lo muestro! ¿Dónde está águila? ¿Dónde está águila? ¡Ok! ¡No, no le piques nada! ¡Muchos! ¡Qué sé yo! ¡Has visto! ¡Todo yo! ¡Vamos! ¡Multiplega! ¡Zobis! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos a ganar este mapa! ¡Pero irnos a necesitar armas! ¡Ok! ¡Píjala! ¡Vamos, a ver! ¡Ay, rosa! ¡Es que no puedo dejar el otro! ¡Hai! ¿Sabes hablar poquito de inglés, verdad? ¡Sos odio! ¡No, anda, anda! ¡No, anda! ¡Tú viste para arriba y llevó un pavo! ¡No, no, no! ¡Vamos a quedarnos juntos! ¡Porque a ti te tumba muy rápido! ¿Para qué? ¡Porque a ti te tumba muy rápido! ¡Ey! ¡Hasta el más bonito! ¡Ey! ¡Yo soy Marco Torres! ¿Eh? ¿Tú no es mi papá? ¡Ya! ¡Para de mi mujer! ¡Acaven, zumbis! ¡Y si me lo robas en el game! Bueno, ya no vamos a robar a combipa. ¿Eh? No vamos a robar zombies. ¡Nah! ¿Tienes que zumbar? ¡No, espérate! ¡Déjamelo! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Vamos a robar! ¡Vamos a robar! ¡Vamos a robar! ¡Ay, los monjes! ¿Quieres que te maten? ¿Yo? ¡Sí! ¡No! ¡Ella! ¡Ay, los monjes! ¡Plata! ¡Yo voy para arriba! ¡Yo voy para abajo! ¡Ay, los monjes! ¡Yo voy para el medio! ¡Yo voy para ti! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, patito! ¡No, mamá en la espalda! ¡No! ¡Vienen zombies! ¡Y me tomaron! ¡Ay, los chicos de Zopil! ¡Ay, patalo! ¡Ya! ¡Trata! ¡La maté! ¡Eh, tengo más dinero que tú, Carmen! ¡Volví la puerta! ¡No! ¡Párenlo! ¡Yo tengo un cuadro! ¡Várenlo, Anita! ¡Me bajó! ¡Este es un video! ¡Mátalo! ¡Que me ayudas! ¡Arriba! ¡Vete arriba! ¡Es que hay un zombie feo! ¿Estás arriba? ¡Sí! ¡Mueve! ¡Húrenlo! ¡Rápido! ¡Que lo vienes! ¡Que lo vienes! ¡Que lo vienes! ¡Ah, no! ¡Vequis! ¡Atrás, vamos! ¡Que que! ¡No! ¡Ya te tumbaron, viste! ¡Vamos! ¡Que marco iris! ¡Es que no me vienes! ¡No puedo ver de atrás! ¡Tira! ¡Tira! ¡No! ¡Es que sí te puedes! ¡Mira! ¡Díseme! ¡Es que es tú! ¡Hice 8! ¡Porque sabe! ¡Yo lo hice 3! ¡Hice un barco todo! ¡Fíjase! ¡Fíjase la app! ¡A ver! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Fíjase la app! ¡Ahora te quedas no justo porque te tomo muy rápido! ¡Me quito el arma! ¡Eh! ¡Me quito el arma! ¡Ah, no! ¡Vas a disparar! ¡A ver! ¡Agrate el arma! ¿Por qué? ¡Agrate el arma! ¡No está bien! ¡Agrate el arma! ¡Yo la hablo! ¡Si tienes! ¡De todo modo ya para completo! ¡Ahí! ¡Agrate! ¡Agrate! ¡Le deje picarle la hereda! ¡Listo! Vete por abajo, vete por abajo, no. Los cuchillazos. Que lo metas a un tío con los cuchillazos. Vamos. Los cuchillazos. ¿Qué pasa con diez? Matemáticas. Matemáticas. ¿Qué pasa con diez? ¿Vas a hacer una ventana, eh? ¿Qué? ¿Vas a hacer una ventana? Vamos. ¿Vas a hacer? ¿Vas a hacer una ventana? Acá no sé. El que lo abra. No te muera nada. No te muera nada. ¿Quieres la ventana? ¿Quieres la ventana? No me lo sé. Aquí. A ver si quiero. ¿Ya viste? Cuando me ganan un churro de zombies, lanzalas. ¡No, no te muera nada! ¡No me lo tengo! No sé. Ahí. ¡Ya no hay la ventana! ¡No hay la ventana! No hay la ventana. ¡Ya no tengo la ventana! ¡Pues el cuchillazo! ¡El que tenga miedo a morir que no la acá! ¡Muy patillazca! ¡Cana de pulaca! ¡Tenga de papá! ¡Papá! ¡Cúbreme la espalda, papá! Yo soy papá lo mejor. ¡Ay! Yo soy tu papá. ¡Eh! ¡No me lo dame! ¡Hijo! ¡Yo soy el hijo! ¡Papá! ¡Eh! ¿Te ayuda? ¡Papá! ¡No me lo dame por mí! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Puedo ser donde estás desacaba, papá! ¡Porque eres muy majo! ¡Muy majo eres tú! ¡Pero, malas, que no son majos! ¡Pero rojos! ¡Ay! ¡Que todas las chavesaron, mi espos! ¡Ay! ¡Que tenga miedo a morir que rurosa! ¡Puera patillaza! ¡Eres un hijo de tu puta! ¡De mamá, mamá, mamá! ¿Quieres que te mueran nada, papá? ¡A ver! ¡Datrán se mueran nada! ¡Si encuentro que te los quiero! ¡Eh! ¿No te acuerdas que... ... me llaman y... ... me están viendo... ... de una tele y por su video? ¡Vamos! ¡Abrir la puerta! ¿Cómo? ¡La abro yo o la abres tú! ¡Yo! ¡Tú! 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 ... ¡Tú! ¡No me cubren la espalda, pin! ¡ exacto! ¡No me suben la espalda, pin! ¡No! ¡Ya voy, papá! ¡Ya voy, ya voy! ¡I unsere Footnote! ¡Sí! ¡Hija como que ola se usa! ¡Hija llevar un �! Así es... ¡Es queутro! ¡Fuera! ¡V «¡S correcto! Ayuda, comete encima de mi madre. Vamos a ir para el piso. Ya. Poco aquí. Hice, hice, 10 kills. Y 7. Quedan perros. ¿Qué pasa en esto? Eh, estás haciendo por donde van. Vamos, vamos. Vamos un poquito. Te voy a matar, papá. Papá. ¿Quién? ¿Te puedo retirar de la ganada? No. Ándale. Ándale, papá feo. Se anuló, hijo. Ya. Ya, ya, ya. Me va acá, papá. No. Sí, me va acá. Me va acá, papá. No, no va. Sí. Hijo. Ahora se vuelve a hacer. Ay, que te hagan, no me quiero lanzar. Uy, me tiré. Se me va, papá. Se me va, papá. Ah. Ah. Ah, no, esto es puto. Debo, no, no, aquí. Pero, pero, hermano, no. No, 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 no. Puto. 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 ¿Qué? Puto mamur. Puto mamur. Puto mamur. Eh, es el puto mamur. Puto mamur. Há, me cuida. Há, me cuida. Há, me cuida, por qué puto mamur. Há, me cuida mamur. me dijo acá, papá no que me maten si, que me maten, hijo prefiero que te maten así, ves a mí es un puto mamón es un puto mamón ¿alurmo la puerta ya? yo tengo cuando yo tengo cuando porque estoy en la rueda